Vamos a hacer una canción de amor y siempre tememos, siempre la hacemos fea, siempre la vivimos con un enorme dolor pero por suerte somos mortales, por suerte lo que la tierra nos da nuevamente se lo volvemos a devolver y por más éxito que podamos tener en nuestras vidas, tenemos una compañera, una infaltable, infatigable compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. La marca estuvo cerca, me miraba con cariño asomó con la ventana y sonrió husmeaba la cara en nada, aunque nunca tocó nada después sin saludar se la asomó supongamos que la pesca no le pareció muy fresca o algún otro negocio la espantó pero cuando anda Greta, va y te hace la vendetta es que detesta al displicente vivido porque pintó un rumor oscuro por acá justo al lugar al que tanto deseaba llenar ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder la marca estuvo cerca y me decía muy bajito he tirado en tiempo más, ya estoy con vos si bien pide presas viejas hasta ella la bandeja a veces la sorprende con horror no arreses pidiendo auxilio y bancate el mal delirio si ese beso ponzoñoso te alcanzó como toda mujer suena esta pasca me desvela la muy turra es atractiva de verdad porque pintó un clamor divino por acá justo al lugar al que tanto temía llegar ella es mi infalible compañera en esta carrera en esta carrera que siempre nos toca perder en esta carrera que siempre nos toca perder en esta carrera que siempre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?